junio regresa para continuar con la historia de la mítica banda sumo donde veremos la relación de la banda con el éxito y el lamentable final luego de la muerte de luca así que ponete cómodo suscríbete y disfruta del vídeo a mediados del 84 sumo consigue su primer contrato discográfico con el sello cbs records así que entre octubre de ese año y enero del 85 trabajan en la creación de su primer trabajo discográfico intitulado divididos por la felicidad con un total de 10 temas este disco estaba compuesto por buena parte de las primeras canciones de su primer demo y algunas nuevas composiciones de las cuales podemos destacar calla dvd y reggae de paz y amor sale a la venta en abril del 85 teniendo una buena recepción por parte del público y como dato de color podemos decir que el título del disco hace referencia a una de las bandas preferidas de luca joy division realizan la presentación del álbum en el teatro astros haciendo dos fechas consecutivas en mayo de ese año reuniendo a más de 1300 personas el disco se vendió realmente muy bien y una noche en new york city se convierte rápidamente en un éxito radial algo sorpresivo para una banda que hacía dos años apenas y llenaba algún mugriento bar del conurbano pero por supuesto el apoyo por parte de una compañía como cbs que había sido absorbida por la gigantesca sony music contribuyó enormemente a la sorpresiva masividad de esta desprolija banda proveniente de urling la verdad que es algo sorprendente como una prestigiosa compañía como cbs y haya dado la posibilidad de estos reventados reventados por qué reventado mejor colegio de europa fue la cola con el colegio con príncipe carlos de inglaterra hablo castellano francés inglés como cuánto hablas yo hago cuatro y medio uno y yo se abreventado de repente y que pasa que no 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 nada sólo algo que me acordé más adelante en ese mismo año en octubre se presentarían en un festival producido por una fm nueva que promocionaba en la movida rockera argentina la misma no era otra que la rock and pop y en este festival los sumos compartieron escenarios con grandes como nina hagen john mayall in excess los abuelos de la nada la torre fito paez y miguel mateos ya en febrero del 86 suben al escenario del festival cható rock realizado en la provincia de córdoba compartiendo escenarios nuevamente con grandes artistas de la época como metrópoli la sobrecarga hit y virus esta exposición acrecentaba su popularidad por lo que entre marzo y abril de ese mismo año se encierran en los estudios panda para trabajar en su segundo álbum llegando los monos en mayo sale a la venta nuevamente de la mano de cbs records y de este disco podemos destacar temazos como el ojo blindado que me pisen heroine y los viejos vinagres que según palabras de luca fue creado a base de un pedido de los directivos de la discográfica quienes exigían otro hit como el que había sido una noche en new york city el disco nuevamente tiene una excelente recepción y la fanaticada de sumo crecía cada vez más por lo que la presentación debió ser realizada en un lugar que albergara una buena cantidad de público y si había llegado el momento para los muchachos el momento de dar el gran salto que toda banda con ideas de grandeza debe dar tocar en el estadio obras sanitarias y fue de esta manera como en agosto del 86 se presentan en el mítico recinto en un show que quedó inmortalizado en una grabación que en octubre de ese año saldría a la venta bajo el nombre de sumo en obras 9 de agosto de 1986 es que lo que pasa es que la magia de sumo se veía en vivo y desplegaban su poderío loco pero me parece muy rápido sacar un disco en vivo sabes que es como una movida por parte de cbs para aprovechar el éxito de esta banda que era muy inestable en noviembre de ese mismo año tiene la posibilidad de cruzar el charco para presentarse en el marco del festival montevideo rock 1 por lo que tuvieron la posibilidad de tocar ante 25 mil uruguayos que fueron sacudidos por el furioso rock que traían estos argentinos liderados por un italiano que cantaba en inglés de vuelta a la argentina nuevamente se presentan en obras junto a os para lamas de suceso una banda brasileña que gozaba de gran popularidad entre el público argentino de esa época ya en el 87 tienen la posibilidad de presentarse en el festival rock in valley el mar del plata junto a exponentes como soda estéreo virus los violadores y solistas como pedro asnar y andrés calamaro tocando ante más de 4000 personas en este punto la banda se encontraba en la cúspide de su popularidad así que entre abril y mayo de ese año se mete nuevamente a los estudios panda para registrar el tercer disco de la banda no porque tuvieran la necesidad de registrar nuevas composiciones sino más bien porque el contrato que los vinculaba a cbs records los obligaba a producir otro disco ese año la grabación de este álbum fue bastante caótica la mayoría de las letras de las canciones fueron escritas minutos antes de grabarlas esto es algo que le gustó a luca ya que estaba seguro de que el disco no contaría con ningún hit único más allá de la improligidad del trabajo este álbum trae aparejado grandes clásicos como cruachán no tan distintos lo quiero ya y mañana en el abasto que sobresalía gracias a su cancino ritmo y su melancólica letra que retrataba el ambiente de pobreza y desamparo que rodeaba las inmediaciones del mercado de abasto luego de su cierre en el año 84 y un dato muy poco conocido es que bueno josé luís el mencionado en la canción mañana en el abasto sería josé luís barrio nuevo quien fue stage manager de sumo también es mencionado en la canción para con la papa de las pelotas y sería pepe luís el de la canción de divididos no ese es un dato bueno eso lo sabe todo el mundo no te hagas el erudito del rock si ni siquiera te gusta espineta salame de este modo en junio del 87 una vez más de la mano de cbs records sale a la venta after chabón el tercer álbum de estudio de sumo en este punto la salud de luca se veía bastante afectada debido a un alcoholismo incontrolable gracias a su gusto por la ginebra bebida que al parecer había llegado para sustituir su anterior adicción a la heroína en octubre de ese año vuelven al estudio obras sanitarias para presentar su nuevo álbum ante más de 4.000 personas con invitados tales como tito fargo semilla bucarelli andrés calamaro y genial con coca el 20 de diciembre del 87 sumo se presentaría en la cancha de los andes junto a la banda amiga de los violadores esa noche tocaron ante poco más de 500 personas nadie imaginaba que aquella sería la última performance de luca proda la última canción que ejecutó fue una furiosa versión de la frenética fuck you dos días después fue encontrado muerto en su casa de la calle alcina 451 a causa de un paro cardíaco tenía 34 años y una cirrosis irreversible causada por su alcoholismo tras la muerte de luca sumo hizo su última presentación en el festival chato rock en el verano del 88 y como dato anecdótico mónica strump quien fuera la novia de luca subió al escenario para interpretar fuck you pero todos sabían que sin luca no podía haber sumo por lo que ese fue el final del grupo como suele suceder en estos finales inesperados la compañía siempre intenta exprimir lo poco que queda de los restos de las disueltas bandas es así como en el 89 cbs saca a la venta la placa titulada fiebre una recopilación que incluía algunas grabaciones en vivo y algunos temas inéditos que no quedaron en los trabajos anteriores los músicos siguieron caminos separados mollo y arnedo se quedaron en buenos aires armando lo que sería divididos germanda funcio vuelve a córdoba junto a su cuñado timmy luego estos invocarían a troglio para comenzar a trabajar en el nuevo proyecto llamado las pelotas y petinato por su parte emigraría a españa donde iniciaría un nuevo proyecto llamado pachuco cadáver pero contate la historia de dividido de las pelotas altas bandas loco vos crees che no vale vamos la pelu vamos la aplanadora del rock and roll pero pero con cuál arranco con las pelotas dividido ya está ya se deja abajo en los comentarios si querés la historia de las pelotas o de divididos y que tenga más comentarios sea más mencionada esa va a ser la ganadora pero la mística de sumo no murió ahí mientras los proyectos de dividido y las pelotas iban gestándose ocasionalmente estas dos bandas se reunieron en el escenario de cemento en agosto del 89 pasaron los años y las bandas que nacieron luego de la separación de sumo conseguirían el éxito masivo pero todos seguían soñando con la reunión de aquella mítica banda de los 80 finalmente en 1997 en uruguay un empresario tiene la ambiciosa idea de reunir a divididos y las pelotas en una misma fecha para dar lugar a una posible reunión todo estaba orquestado para que suceda la fecha coincidía con el cumpleaños de luca superman troglio y petinato estaban presentes esa noche a modo de invitados e incluso andrea prodan el hermano menor del difunto cantante se encontraba al costado del escenario mientras las pelotas y divididos realizaban sus correspondientes sets pero la reunión simplemente no se dio al parecer fue arnedo quien no aceptó a realizar la presentación por lo que mollo en apoyo de su compañero de banda decide también dar un paso al costado pero al público se le había prometido una reunión y eso tendrían fue así como petinato droglio y andrea prodan suben al escenario junto a los músicos de las pelotas para tocar algunos clásicos de sumo sin embargo la interpretación del hermano menor de prodan rozó lo ridículo reptando por el escenario rompiendo un pie de micrófono y vaciándose un litro de agua en su cabeza la verdad que la actuación de andrea prodan esa noche demuestra un sinsentido del ridículo impresionante una vergüenza así y esto bueno era joven necesitaba el dinero en mayo del 2006 nuevamente las pelotas y divididos volvieron a coincidir en un escenario esta vez fue en el festival andes vivo de la provincia de mendoza y para el deleite del público una fusión de ambas bandas ejecutarían clásicos como el ojo blindado fact you y mejor no hablar de ciertas cosas sin embargo petinato y troglio no participaron en esta presentación fue en abril del 2007 tras 20 años de la separación de sumo donde finalmente todos los miembros de la última formación de la banda se pudieron reunir en el escenario del kilmes rock en el estadio river play fue sin dudas un encuentro histórico ricardo mollo diego arnedo germán da funcio roberto petinato alejandro socol y alberto super mantroglio cerraron la primera noche de aquel festival no cabe duda que sumo fue una de las bandas fundamentales para que el rock argentino dejar de lado la prolijidad y los armoniosos tonos que desplegaban los grandes referentes de los finales de los 70 para dar lugar a la pura y general furia que aquel loco italiano panchi trajo de las calles londinenses y esto fue todo por el momento si te gustó este vídeo deja tu like y suscribite así te enteras del momento en que subimos nuevo material recordá que todo aporte dejado en la caja de comentarios es bienvenido y sin más cargar me despido chau